Ahora, ahorita ha pasado su negocio a medias a su hijo, ¿no? La verdad, yo juego cuando, la verdad, me dan ganas. Y él se dedica a lo demás. Él vende tríos que trae de Estados Unidos, gallinas que trae de allá, pollos y gallos que no podemos jugar allá. Ahora tú, Víctor, vende tríos, sementales, gallinas. Sí, todo directo. Todo directo. ¿Gallos puestos sin poner? También. ¿Gallos defectuosos o gallos cortados también vendes? También, pero yo, o sea, el gallo que yo le llamo con detalle, es gallo que ya son de tres o cuatro años. Ok, muy bien. Pero con detalle que se hicieron callos, o sea, muchas veces la gente no entiende esa parte, que yo pongo un gallo de detalle y no es un gallo que no sirva, ni que sea un gallo que yo no lo haya traído defectuoso. O sea, es un gallo que se le hizo un callito y ya no pasa el nivel que ocupamos nosotros para jugar un derbi o algo. No puedo echar yo un gallo para el nivel que juego, con pluma chueca, con un dedito, con una uña. Son los gallos que yo pongo de detalle. Entonces, ¿es una buena oportunidad para la gente? Sí, 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 para la gente. ¿Es un gallo bueno? Ajá, son gallos buenos, pero ya de cierta edad y con detalle mínimo. O sea, no detalle que no pueda caminar, detalle que enfermo, o sea, no es un desecho. Son gallos, una uña. Son gallos, un dedito, muchos gallos son jugados, pero yo ya no tengo el tiempo de volverlos a jugar. O sea, son muchos gallos que van dando la vuelta ya. Muy bien. O sea, gallos con detalle mínimo. Don Víctor, ¿qué ves tú en un gallo de pelea o un semental? ¿Qué carácter le buscas? Mira, el semental ya directamente el creador te dice cuáles son. Y el gallo de pelea de primera que te puede servir ya es a reserva del cliente. Si le gusta, pues ya sabes. El gallo de primera, ojos rojos, dedos largos, zancada larga, pluma doble. O sea, es muy relativo, cada quien tiene sus gustos. Pero si yo te vendo un buen gallo semental y tú le pones unas gallinas que no sé ni dónde sean, pues también yo le puedo responder por tus gallos que te salgan. Una vez un Tommy y Shive de Ketoki que yo le puedo dar a un trío a un mexicano y en tres gallos lo va a echar a perder. Porque nosotros queremos ser nuestras propias cruzas. No como los gringos dicen, esta gallina con este gallo. Con este gallo. ¿Qué estilo te gusta de un gallo? ¿Te gusta agresivo? ¿Listo? A mí me gusta mucho el gallo radio. ¿Radio? Es muy certero y se quita y es muy vivo. O sea, es como un peleador. ¿Te gusta? ¿Qué ves más importancia? ¿El corte o la casta? El corte. ¿El corte? Aquí para México el corte. Estabas hablando hace un rato, te estaba comiendo que aquí no son peleas de tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas de muy finos y que aguanten y no tiene caso. Aquí son 15 minutos. Aquí son 15 minutos y adiós. Muy bien. ¿Cuánto tiempo aclimatas un gallo para jugarlo? Desde que llegue a Estados Unidos mínimo 90 días. Y los traemos, nosotros casi compramos puro pollo. ¿Pollo? Los aclimatamos pues hasta que cambien a gallo. Que son entre nueve y diez meses. ¿Prefieres un gallo, jugar un pollo? Entonces no juegas pollo, nunca juegas pollo. No, siempre los cambio a gallos, pero es mil veces traer pollos que no están ya escogidos en Estados Unidos y tú aclimatarlos aquí. Ya lo que sobra de gallos en Estados Unidos es menos la calidad de lo que tú traes de pollo. ¿Y te gusta más jugar un gallo de dos años o de dos plumas o tres plumas? A mí me gustan de dos plumas, depende la temporada. Si es de enero a antes de calor, de pollo. De dos años. Y si pasa el calor, me gustan más de tres plumas. Perfecto.